El restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela es un anuncio que celebran los habitantes en la zona de frontera. Los primeros acercamientos están dirigidos a la búsqueda de beneficios mutuos en temas económicos, comerciales, humanitarios y de generación de empleo. En Norte de Santander, la zona de frontera de mayor movimiento, ven con esperanza la voluntad del gobierno entrante de restablecer relaciones con Venezuela y que en menos de 10 días se reabra para reactivar totalmente su economía. 600 millones que nos trataremos de llegar al terminar este año a los mil y prolongado. Nosotros hacemos un promedio que al terminar ese cuatro años volvamos a la maravillosa época de 4 mil, 4 mil 500 millones de dólares. El sector del comercio en Norte de Santander considera que el hecho de que en Táchira se manejen pesos y dólares favorecería al departamento. Esa parte de la dolarización que está recibiendo Venezuela se podría venir a esta zona. Y eso facilitaría para los venezolanos la adquisición de productos y bienes. Una reactivación económica que aumenta el optimismo de los habitantes de la zona de frontera. Insectivar el aparato productivo y las relaciones comerciales que es fundamentalmente para que Colombia y Venezuela tengan esta integración binacional. En otro punto limítrofe con Venezuela, en Paraguachón, en La Guajira, los habitantes comenzaron a reabrir sus negocios con la esperanza de volver a tener un intercambio comercial pleno con el vecino país. Esa es la expectativa, que ojalá las cosas se den para que todo el mundo tenga, mira aquí vivimos de rebusque. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió a la reunión sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Ha sido una reunión exitosa, virtuosa, extraordinaria. Le agradezco al presidente Gustavo Petro, le agradezco haber enviado a su canciller. Actualmente la frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira tiene paso peatonal de 5 de la mañana a 8 de la noche.